15 minutos de camino, me vengo muriendo pero no temblores de tierra temblores de tierra y la gente se asustaba en el chinal y que hacían cuando pasaba eso se iban o... se quedaban acá solas si? que pasa mi sangre raza, acá andamos para los rumbos del chinal álamos sonora aquí pegado a sinaloa y que andas haciendo otra vez para allá maleno? pues andamos divirtiéndonos en enero del 2021 mi raza andamos divirtiéndonos con la familia de mi esposa y nos van a llevar a un cerro a un cerro misterioso mi gente por qué maleno? por qué dicen que es misterioso? porque no saben que hay ahí abajo ya que las piedras que están ahí están negras y muchas veces se han escuchado truenos y temblores mi gente y no se sabe si ahí vaya a salir un volcán o qué vaya a pasar para qué les voy a contar más si no he llegado vámonos y acompáñenme mi raza aquí andamos atrás de una troca en el monte aquí vamos a entrar a un cerco mi gente porque el cerro está para allá el que vamos a subir está mi compa Ramón desde Merito a Chihuahua hasta aquí viene el bebo de Mexicali abuelada mi gente ya llegamos aquí vamos a agarrar la brecha ya oye Fifiri ¿sale el león por ahí? si sale ¿qué son? ¿pumas o leones? es puma ¿pero atacan? si atacan ¿cómo lo vamos a hacer? llevamos por un machete oye ¿les competen las trajitas? pues aquí empezamos mi gente dicen que es como una hora de camino caminando a ver si aguanto los gorditos puro bien dado venimos mira puro cuarto va ¿cómo es mi gente? llevamos 15 minutos de camino me vengo muriendo todo sea por esos likes acá en el monte vengo bien bofiado gente pero miren que que bonito por donde corren los arroyos en el cerro allá está para abajo machín por aquí corre el agua ¿eh mi gente? ya empezamos a ver lo que vinimos a ver piedra volcánica ¿piedra de carbono? ¿piedra de carbono? ¿eh? si estaba rojo iba a ser carbono mira se empiezan a ver gente que curioso aquí en Sonora en el chinala miren mi gente en el monte los cactus agarran machín agua aquí se le hace un hoyito y lo exprime ¿no? sí puedes tomar un chorrito de agua ¿no Ramón? y el bueno es agua para cuando no trae uno extra esa puede tomar uno para gorditos como yo somos los de quien sabe mano y andamos en el monte grabando ¡ay! 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 ¡sipirí! hay gente esta flor morada se llama sacamanteca ¿sí es para el colesterol no? para el colesterol triglicerio y todo ese la raíz se cose nada más ¿tú lo has tomado? sí ¿y qué tal? ¿sí se siente mejor uno? sí como no ya no siente uno de latido en el pescuezo gente venimos de allá de allá hicimos una subida aquí a un cerro pero resulta que lo bueno está allá arriba de aquel cosa que no voy a hacer por salud no lo voy a hacer voy a subir el drone para que se vean las imágenes pero de igual forma aquí también hay en todos estos cerros hay seña que brotó brotó a todos estos lados en alguna época del tiempo de hace miles de años mi gente miren aquí se ven las piedras negras estas miren que vean que no le estoy diciendo mentiras allá hay más pero seguramente brotó hasta acá y hasta aquel cerro que está allá la piedra esta volcánica o algún geólogo algún geólogo que que esté viendo el video y que nos diga que es a lo mejor es carbón a lo mejor es carbón natural no sé no sé que sea alguien que que esté viendo el video pero es muy interesante porque nunca lo había visto yo wey en ninguna otra parte hasta acá y pues hace deporte uno al subir no te vio miren mi gente acá hay otra que curapa de carbón pero pero duro como que como que que más por fuera están wey aquí donde estamos estamos pegaditos a Sinaloa pero está bien suave subir estos cerros como deporte no necesitas ir a hacer crossfit ni gimnasio agarras un cerro que esté cerca de tu ciudad y te subes ve como ando yo ando bien bien agitado porque tengo tiempo sin hacer ejercicio pero valía la pena conocer conocer este tipo de cosas quédense en el video quédense en los videos porque estamos conociendo ciudades y pueblos interesantes y turísticos mi gente aquí en el dedito sonora ay 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 miren mi gente aquí por otra vereda encontramos más miren para que vean que no son piedras sanitarias aquí y dice el fifiri plebes que se escuchan temblar la tierra aquí miren y soplan vientos que que están muy extraños mi gente pero últimos años no hay que preocuparse porque creo que ya se calmó este rollo miren gente el que partimos ahorita en el camino como se puso pero todavía está húmedo tiene agua sigue moja si puedes tomar de ahí si como no gente pues es el último en bajar no sé cómo bajar de aquí todos bajaron rodando pero yo si yo no agárrate la rama que está tirada abajo maleno que vale espérame pues vengo grabando por fin bajamos un saludo a mi compa que no quiso subir ya llegué yo primero Tiffany cómo está el rollo se oía que como que iban a ser un volcán aquí así pero que se oía truenos así pero muy no tembló de tierra mejor dicho temblores de tierra y la gente se asustaba allá en el chinal y qué hacían cuando pasaba eso se iban se quedaban acá solas sí todo hace muchos años fue eso sí debe de ser como cerca 100 años pero usted no vivía hace 100 años pero le contaron o qué no pues mi abuelo mi suegro mi papá contaba órale usted tiene noventa y tantos años ando 91 91 años mi gente se sabe toda la historia de estos de estos pueblos mi gente quiero mandar un saludo a mi patrocinador oficial lavado serma mi gente que está enseguida en la gasolinera chevron frente a pizzas carimali por la calle pesqueira en aujoa saludos lavado calidad lavado serma mi gente raza pues ya bajamos y andamos bien cansados y pues andamos disfrutando del monte vamos a ir a ver si tostamos cacahuate ahorita y sale otro video no sabemos a ver qué sale y pues por hoy ya saben que yo soy su compa maleno y no me queda más que decirle mi raza ánimo viejones ay 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!